¡Eres ángeles a tiros! ¡Qué montón de disparates! ¿Cómo podéis insultar volviendo a estos votantes? ¡Escuchad, ven, para mí! ¡Ajuzad bien el oído! ¡Que de mi boca abreréis consejos sabios y dignos! En estos tiempos que corten, no tenéis nada que hacer porque siempre los abajo llevareis las de perder. ¡Escuchéis a gobernantes! ¡Desconfíad del poder! ¡Sale a quien sea que mande! ¡Se los quiere someter! ¡Y por ruedas de molino! ¡Os querrán hacer pasar apartados del camino! ¡Por los que las llevad! ¡Esta sociedad apesta! ¡Oh! ¡Todo me huele a interés! ¡Habría que cambiarlo todo! ¡Y volverlo al revés! ¡No hagas caso a esta gente! ¡No hagas esa decisión! ¡Porque ellos! ¡Ellos son los culpables! ¡Este mundo imponible! ¡Y mágicas! ¡Santurreros! ¡Escuchad, ven, de nada! ¡A quien quiere secuestrar! ¡No hagas las palabras! ¡Sos esclavos de los ricos! ¡Predoneros del poder! ¡Embra de rabos a sueldo! ¡Al buen oficionado! ¡Predoneros del poder! ¡Ven con pasión! ¡Espativo, ingeniero y confiado! ¡Al menos tan complacente! ¡Aguantar las zapatas! ¿Es que acaso esta sangre no sirve de una acción? ¿Cómo, cómo vais a soportar toda esta humillación? Falsos, cobardes, disimulos, frentes, unirse y burlán, todas esas nuestras orejas, si queréis entrar, hay que acabar con vosotros, con tanta superstición, con el miedo y la ignorancia, que os ayuda a la razón. Resturamos este mundo, cerremos el poder, que eso es lo que es terminar, cuando vuelvan a decir, ¡A la buena, a la buena! Que empiece la destrucción, que os voy a acabar con todo, a la buena situación, terminar y dar y dar, ¡Ah! Vuelvo de conciencia, porque cuando habrás padecer, una vez en mal abuelo, me voy, me voy, me voy, me voy, ya podéis estar seguros, para ir a los enemigos, pasaré el profiláforo. ¡A la buena, a 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 la buena,